Muy bien, ahora vamos a iniciar con la sesión número 4 de la asignatura de español. Para eso nos vamos a ir a la página 149 del libro de texto. Tiempo de leer. Varias lenguas para un sentimiento. La autora de este poema nació en Cuba y se comunica en español y en inglés en Estados Unidos. Escucha la lectura del poema y sigue el texto. Muy bien, yo voy a leer. Hay que fijarse, aquí miren las palabras que están a los lados, y hay que fijarse en las palabras que voy a mencionar en el texto, porque las vamos a usar para resolver las actividades siguientes. Bilingüe. Porque hablo español, puedo oír los cuentos de mi abuelita y decir familia, madre, amor. Porque hablo inglés, puedo aprender de mi maestra y decir I love school. Porque soy bilingüe, puedo leer libros and books. Tengo amigos and friends. Disfruto canciones and songs. Juego games, juegos y games. Y me divierto el doble. Y algún día, porque sé hablar dos idiomas, podrá ser el doble de cosas, ayudar al doble de personas, y hacer lo que haga el doble de bien. Alma Flora Ada, es la autora del texto, ¿sí? Ahora sí, vamos a ver. Nos vamos a la página 150, y vamos a hacer una relación. Ahora sí que vamos a relacionar las palabras en inglés con su significado en español. Aclaro, no soy maestro de inglés, y tampoco soy bueno en la pronunciación del inglés. Pues, de hecho, soy malo. Soy malo. Hay que buscar muy bien. Viene el significado de cada una de estas palabras. Yo nomás les voy a decir una, porque desde que vi esa palabra me gustó. Juegos, games. Aquí está. Y hay que indicar con una línea. Por favor. Esta es la primera actividad que voy a revisar el día de hoy. Y continuamos. Y esta va a ser la segunda actividad. Completa la tabla con lo que puede hacer la autora en cada lengua. Fíjate en el ejemplo. En español puede oír cuentos de su abuela. ¿Cómo voy a saber qué hace en español, en inglés y en ambos idiomas? Hay que regresarnos otra vez al texto anterior. Hay que leerlo, porque aquí están las respuestas. Porque hablo español, ¿qué puedo hacer? Porque soy bilingüe, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Hay que ver. Hay que buscar. ¿Sí? ¿Qué puedo hacer en español, en inglés y con ambos idiomas? Bilingüe. Bi. Dos. Lingüe. Lengua. Dos lenguas. Bien. Esta es la segunda actividad que me van a entregar el día de hoy. Y la tercera es contestar a estas preguntas. ¿Sí? Las preguntas me las van a contestar hasta la cuarta. ¿Por qué la autora dice que puede hacer el doble de cosas? ¿Sí? No más. ¿Sí? En el cuaderno van a escribir algunas ideas de lo que pueden hacer las personas que hablan, leen y escriben en dos lenguas. Imagínense. Una persona que habla dos idiomas, tres, cuatro. ¿Qué puede hacer? Ahí me lo van a relatar en el cuaderno. No hay que excederse a los cinco renglones. Con cinco renglones es suficiente para la actividad. Echen el coco. Muy bien. Hasta aquí terminó la sesión número cuatro del día de hoy. Bien. Iniciaremos con la tercera sesión de matemática. Así que nos situaremos en la página 161 del libro de texto. Que en realidad solo lo usaremos para tener un referente de qué es lo que vamos a hacer en el cuaderno de matemáticas. Haciendo ahí un pequeño paréntesis. Pues tengo unos libros del ciclo anterior. Como pueden ver ahí en la imagen. Pues una cuarta tiene cinco dedos. Y una cuarta es tener la mano así extendida. Pero aquí en el libro. No sé si se alcanza a ver. Igual les voy a poner la imagen. Aquí en el libro. Tenemos seis dedos. No sé. Yo tengo cinco. Ahí vienen seis. Miren. Ahí está. Son seis. No les miento. Así venía. Bueno. Entonces. Una cuarta es esto. ¿Sí? Así. De aquí. De aquí. Ahí nos lo está indicando el libro. Y un palmo viene siendo la mano así pegadita. Les voy a poner a continuación ahí para que vean de qué manera vamos a usar los cuartos y los palmos como una manera de medición. Por lo regular para medir se utiliza una regla. Esas son unidades exactas. Pero nosotros ya habíamos medido con dedos, con palitos, con varas, con lo primero que nos encontramos. Ahora vamos a usar cuartos y palmos para medir. La actividad que vamos a realizar es la siguiente. Van a escribir en su cuaderno la siguiente gráfica. Y van a escribir la siguiente instrucción. Llena la siguiente tabla utilizando cuartas y palmos. ¿Sí? Estos son los objetos que van a medir ustedes. La parte de abajo de la puerta. El lado largo de la cama. El lado corto de la cama. El refrigerador. Puede ser abajo o puede ser hacia arriba. Ustedes decidan. Y algún familiar. Alguna persona. Elijan a mamá, papá o alguno de sus hermanos. La persona que tengan ahí. Bien. Para medir. Así como lo estoy haciendo en este momento. Van a utilizar cuartas. ¿Sí? Van a medir ahí. Una. Dos. Tres. Cuatro. ¿Sí? Dependiendo de cuántas sean. Van a apuntar aquí. Cuántas son. Y el mismo objeto. Lo van a volver a medir. Pero ahora. En palmos. ¿Sí? En palmos. Otra vez. Ahí. Para que vean el video. Como estoy midiendo. La parte de abajo. De mi puerta. Y van a apuntar. Aquí. Cuántos. No pueden apuntar. Lo mismo que yo. Porque mi mano. Es más grande. Y la mano de cada uno de ustedes. Es de tamaño diferente. ¿Sí? Esa es la actividad. Que me van a entregar. El día de hoy. Y hasta aquí. Terminó. La sesión.